Ahora es más fácil poder traducir cualquier video, añadir subtítulos a composiciones de video y mejorar en la edición de la mano con la inteligencia artificial. Intro, que arranquemos. Intro, que arranquemos. Recuerde lo mejor, que tenga herramientas fantásticas, sabemos que la traducción, añadir subtítulos, toda clase de efectos especiales, a veces es complicado esto, pero te tengo amigo mío, un software fantástico, ya antes he elaborado videos y hay que abarcar diversas funciones y estoy hablando de Filmora 13, sí, destacado editor de video, brindándote la experiencia de edición creativa con sin duda funciones impecables de inteligencia artificial que te van a ayudar a crear sin duda fantásticos videos, sin duda espectaculares, así es que enlaces en descripción y claro, vámonos ya directo a ello porque el software ya lo tengo aquí descargado e instalado y obviamente aquí Toolbox IA nos permite tener toda clase de funciones, la preview ahí de grabación de pantalla, de texto a video con IA, detección de silencio, contador instantáneo. Bueno, un sinfín acá de funciones, nos podemos basar en una completamente rápida y eficiente sin duda para subir videos de TikTok y es el tren porque hemos visto como hay ciertos videos en TikTok y en YouTube que ya añaden lo que son subtítulos, esto para generar un poco de interacción a lo que estás informando en un video. Perfectamente voy a cargar un video que ya publiqué recientemente y destaca aquí el idioma de transcripción, yo le puedo dar aquí en español y ahora lo que veremos es la conversión en curso porque estará la guía analizando todo el video para generar todos los subtítulos, así es que vamos allá. Ahora sí, ya finalmente lo tenemos, estarías viendo que me ha agrupado absolutamente acá todos los subtítulos, obviamente me ha definido perfectamente todo, yo le puedo dar aquí en reproducir, es completamente, no podríamos decir lo que es inminente porque esto llegará en octubre, la actualización. Y mira, quiero que observes que en efecto está acá describiendo todo, todo perfecto, o sea, no se está equivocando, la inteligencia artificial ha hecho maravillas acá y me lo ha agrupado acá en texto, obviamente detecta absolutamente todo, lo ha realizado de voz a texto y ya le puedo dar aquí en exportar a la línea del tiempo y ya lo está realizando, ahí lo estamos observando, ya completamente acá lo que es el texto, porque esto sin duda es para generar interacción y últimamente ya es lo demás que está en moda, hay para subir videos de TikTok y YouTube y lo tengo de manera completamente fantástica, no solamente ello, porque por ejemplo yo puedo hacerme de esto, puedo añadir por ejemplo otro video, yo tengo por ejemplo aquí un video de mis amigos de Windows Central y ellos obviamente que suben videos en inglés, tengo este video, estás notando que todo el video está en inglés, bueno, esto ya no te preocupes porque no es ningún problema para Filmora 13, porque dentro de las opciones de las herramientas con inteligencia artificial, claramente tenemos aquí diversas herramientas y entre ellas la traducción con IA, así es que podemos darle traducción con IA, me destacaría que quiero traducir traducción de voz y texto, selecciono lo que es el idioma, el idioma de destino y le puedo dar aquí clic en traducir, ahora estaré añadiendo lo que es la secuencia y este proceso puede durar un poco dependiendo de la duración del video, así es que vamos a esperar ahora a que finalice esta traducción. Y ahora sí, ya finalmente lo tenemos, se ha completado la secuencia y ya de esta manera podríamos gozar de los subtítulos, ahí completamente ya lo tenemos, pero que observemos que no solamente ha traducido lo que es texto, sino también lo que es completamente la voz y ya podríamos hacer esto, podemos silenciar lo que es esta voz para quedarnos con la voz en español y ojo, porque aquí estaríamos viendo los subtítulos, podemos gozar de ello. Aquí está un poco desviado, pero parece ser más o menos perfecto o casi perfecto en este lado, ciertamente no es perfecto, pero está cerca. Y ahí lo tienes, o sea que esto es fantástico, puedes realizar tus ediciones, traducirlas a tu idioma inglés, por ejemplo, puedes realizarlo directamente con Filmora, puedes tener tus videos en inglés, traducirlos a español, viceversa, así es que tenemos estas opciones que sin duda son completamente fantásticas. Claro, te atoras en una parte, no sabes cómo poder añadir ciertos efectos, claramente tienes este apartado de Filmora Copilot. Sí, tal cual al mero estilo de Windows, puedes preguntarle acá, puedes preguntarle dónde puedo estar añadiendo la función para música con IA, y estás buscando música generador, los usuarios pueden especificar estado del ánimo, puedes encontrarlo directamente ahí, y sí, claramente puedes estar añadiendo acá pistas musicales, música con IA, el estado del ánimo, aquí puedes ser, por ejemplo, optimista, puedes darle acá en generar, y ya de esta manera comienza a generarte una pista musical basada en el ánimo. Mira, ya tenemos varios aquí, y me quedo, por ejemplo, con esta. De esta manera ya simplemente lo añadimos, y de esta manera ya lo obtenemos. Claro que podemos observar que ya tengo acá añadido lo que es esta pista, para Windows, pues no la botella está top, soné un móvil móvil un doms de español. Así, de esta manera ya lo gozamos. Y no solamente ellos, porque yo, por ejemplo, puedo recortar un apartado del video, y sencillamente si yo quiero realizar acá, podemos tener, como he dicho, los más, los diversos efectos, las diversas herramientas de inteligencia artificial, entre ellas podemos tener eliminar objetos con inteligencia artificial. Lo podemos añadir a esta composición, le podemos dar aquí clic en guardar, podemos dar aquí en eliminar objetos, y sencillamente lo que podemos realizar es acá realizar un trazado perfecto, podemos aumentar lo que es el pincel, podemos eliminar estos dedos que no se vean absolutamente en este apartado, y le podemos dar clic acá en eliminar. Se previsualiza el seguimiento de los objetos, porque no quiero dedos ahí molestos, únicamente que se vea lo que es esta surface, y directamente vamos a esperar a que realice el seguimiento en ese clic, y elimine los objetos con inteligencia artificial a partir de localizar los diversos frames. Así es que, ¡vamos allá! De esta manera ya lo obtenemos, y sencillamente lo que estamos observando es que ha eliminado por completo los dedos. Creo que será tu mejor opción si estás intentando probar esto. Así es que mira, ahí lo tenemos, de hecho todavía se marca que está eliminando, ya lo está realizando, y habría eliminado absolutamente todos los dedos del video. Como dicho, fantásticas herramientas de inteligencia artificial que te añade. Te hacen generar un video con composición extraordinaria, y ya podemos darle aquí clic en exportar, incluso le podemos dar aquí clic en editar, porque la inteligencia artificial te busca los frames preferidos para una miniatura sensacional. Vamos a esperar un poco. Dándole ahí en editar, podemos observar absolutamente que tenemos el apartado para editar lo que es la miniatura. Podemos tener aquí añadir las composiciones, estar añadiendo lo que es cualquier título. Aquí, por ejemplo, tienes diversas plantillas que las puedes estar, por ejemplo, acá añadiendo. Si sencillamente la añades ahí, ahí lo obtienes, y ya de esta manera le das clic en guardar, y de esta manera le das clic acá en exportar para que directamente se comience a exportar este video. Tengo ahí el video en español con los subtítulos completamente mejorado, eliminando los dedos en esta parte. Así es que ya lo sabes. Todos los enlaces de Filmora 13 están en descripción. Yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte a este canal, y nos veremos hasta un futuro video. Disfruta de funciones impresionantes con Wondershare Filmora 13.